Lo de siempre, ¿no? Mucha angustia, nosotros estamos felices de estar acá en la escuela y de estar con los chicos. Queremos esto, queremos la presencialidad, ante todo queremos la presencialidad. Así que yo particularmente espero que si se cierran las escuelas, primero que sea un cierre momentáneo y que dure un breve lapso de tiempo, justamente estábamos comentando, los chicos aprenden en la escuela con sus docentes, con sus compañeros, del ambiente, del contexto, no es lo mismo, no es lo mismo la virtualidad, a pesar de que se toman los recaudos, a pesar de que se hace lo mejor o por lo menos se tiene la intención. Estamos preparándonos para seguir en la virtualidad porque sabemos que esto es el día a día, pero queremos estar acá en la escuela. La escuela, por lo menos acá, no representa un riesgo, para nada. ¿Ha tenido que aislar alguna burbuja por algún caso, alguna sospecha? No, no, no. Funcionó esto de que una semana sí, una semana no. Funcionó porque cuando se produjeron algunos aislamientos que se aislaron, tenemos que aclarar esto, se aislaron los niños porque los casos aparecieron en las casas, o sea, los adultos son los que aparecieron con los síntomas, casos sospechosos, algunos fueron positivos, y se aislaron los niños por prevención. Y, bueno, dio resultado esto porque tuvimos suerte, coincidió en la semana que no estaban en forma presencial, entonces se cuidaron esos 10 días, y cuando retornaron a la escuela lo hicieron ya con el alta del sistema de salud. Así que esto funcionó muy bien, y hasta ahora no hemos tenido casos que se haya justificado un aislamiento de burbuja. Se hablaba de que puede llegar a darse un adelantamiento, un adelantamiento de las vacaciones de invierno. ¿Sería esa la solución para luego que pase esta situación volver a pleno? Yo no sé si soy la apropiada para dar una idea sobre esto. Escuché, escuché anoche justamente que se está hablando de adelantar una semana. Supongo que van a adelantarlo las vacaciones para poder evitar justamente la mayor vía de contagio o de circulación, sobre todo en el mes que se produzca mayor frío que posiblemente sea junio. No sabemos cuándo, son todos temas que se van barajando, y yo tengo que reconocer que nosotros la información nos llega último. O sea, nosotros, ¿por qué? Porque a nuestros supervisores les llega la información a último momento. Es más, nosotros muchas veces nos enteramos de todo, siempre, hasta ahora nos hemos enterado de todo lo que iba a pasar con nosotros y con la escuela a través de los medios de comunicación, a través de ustedes. Porque nunca nos llegó la versión oficial con anticipación para poder organizarnos, para poder ordenarnos. Es más, muchas veces la supervisora nos ha dado una orden y ha dado contramarcha a esa orden. Ha pasado en muchas escuelas acá, gracias a Dios, nos hemos podido organizar muy bien y no tuvimos mayores dificultades, pero hay escuelas donde le han dicho a los chicos, no vengan porque el docente está aislado, no hay clases, y de repente, sí, sí, hay clases presenciales, podemos ponerle reemplazante. Porque ese también es otro tema. Ese es otro tema. Por último, ¿qué le dice a los padres que están viendo la nota, que están escuchando, a los chicos de cara a lo que se ve? ¿Qué les puedo decir? Que sigamos teniendo paciencia, que hagamos todo lo posible juntos, familia y escuela, para que esto funcione, que nos entiendan, que tengan paciencia, mucha paciencia, y que nosotros vamos a poner la mejor voluntad para que esto funcione. De todo corazón lo tengo que decir, con mucha angustia, nunca pensé que en el final de mi carrera me iba a tocar vivir esto. Pero es muy triste. Lo que está pasando es muy triste.